Fue una atrocidad las palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Dice que fue un ataque ruso el que dejó completamente destruido un hospital materno infantil en Mariupol. El gobierno dice que todavía intenta determinar cuántas personas podrían haber resultado muertas y heridas. Zelensky compartió imágenes de las secuelas y nuevamente pidió una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, algo que la OTAN ha rechazado varias veces. Los bombardeos rusos de varias ciudades en Ucrania han continuado hoy. Un alto al fuego que se suponía daría a la gente un paso seguro fuera de Mariupol, la ciudad sitiada en el sureste de Ucrania, tampoco pareció mantenerse. Ucrania y Rusia acordaron un alto al fuego y corredores seguros en varias ciudades, incluidos algunos suburbios de la capital Kiev. A pesar de los bombardeos rusos que han obstaculizado los intentos de sacar a la gente, muchos lograron llegar a Kiev, desde donde se espera que viajen hacia el oeste.